El Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres es uno de los escenarios estratégicos de la política pública de seguridad y convivencia del municipio de Medellín. Este coordina el diseño y aplicación del programa integral de protección a mujeres víctimas de violencia, así como las demás acciones y estrategias tendientes a promover una vida más segura para las mujeres en los espacios públicos y privados con el desarrollo de medidas que permitan el efectivo acceso y garantía de sus derechos. El Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres es una de las instancias de la política pública de seguridad y convivencia de la ciudad de Medellín que está dedicada al tema de seguridad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Allí hacen parte distintas entidades públicas de la Alcaldía de Medellín, pero también del nivel departamental y nacional, como pueden ser Fiscalía y además de eso Ministerio Público. Y una de las particularidades del Consejo es que lo integra también la sociedad civil. Esto bajo el entendido de que un problema como las violencias contra las mujeres involucra a distintos actores de la sociedad. También hace parte la cooperación internacional que ha tenido proyectos sobre el tema o que tiene una preocupación concreta sobre esto, por ejemplo, ONO Mujeres, que es una agencia del sistema de Naciones Unidas que trabaja directamente en este tema. Desde el trabajo que realiza la comisión se ha logrado hacer seguimiento a casos especiales, promoción de acciones de prevención y formación a profesionales en atención y protección. Podemos destacar logros como, por ejemplo, este año inició la operación de un cuarto mecanismo de atención de las violencias basadas en género, que fue el compromiso que adquirió el señor alcalde en la primera sesión que tuvimos en el 2020. Por defensa técnica nos referimos a un mecanismo de representación jurídica de las mujeres que en este caso funcionará en dos instancias, en una instancia administrativa como son las comisarías, teniendo en cuenta que es la instancia que más consultan las mujeres y en el sistema penal. Y todo esto en aras de que las mujeres accedan a justicia. Otro de los logros es que el sistema de información de seguridad y convivencia de la ciudad de Medellín, bajo el entendido de que somos distintas las entidades de las respondientes dentro del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, haya incluido la variable género dentro de la información sobre homicidios, de manera que ya es posible saber cuándo las víctimas o las víctimas de homicidios son personas trans. Y eso es muy importante porque desde el Consejo de Seguridad también venimos distinguiendo la información de los homicidios y presuntos feminicidios, tanto por datos como si son mujeres trans y también de acuerdo con datos étnicos, por ejemplo. La Alcaldía de Medellín, que referenció las violencias contra las mujeres, la zona nororiental es la más afectada. Parte de los datos que identificó este ejercicio que hizo el CIS son, por ejemplo, la comuna donde se han registrado mayores desapariciones de mujeres, que es Villahermosa, y los mayores homicidios y presuntos feminicidios de mujeres, que es la comuna 7 Robledo y la comuna 2 Santa Cruz. Teniendo en cuenta además, por ejemplo, que Robledo fue la que presentó, una de las que presentó mayores índices de violencia sexual contra las mujeres. Lo que sigue después de eso y con esta información que además cada vez se puede ir llevando más al detalle, incluso por cuadrantes y cuadras, es tomar acciones de política pública. En correspondencia con eso, hay que mencionar que la Secretaría de las Mujeres tiene un proyecto, que es el proyecto de generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas, que se enfoca precisamente en comunas que tienen altos indicadores de violencias contra las mujeres. Ese es el caso de la comuna 1, 2, 3, la 7, la 10 y el corregimiento de Altavista. Los tres mecanismos con los que cuenta la Administración Municipal para atender las violencias contra las mujeres son la línea 1, 2, 3, Agencia Mujer para Casos de Emergencias, la atención psicojurídica y los hogares de acogida para mujeres en riesgo de feminicidio.